Bien hecho, amigos. Con Sledge y sus monstruos destruidos, su planeta y las energemas están verdaderamente a salvo. Pueden volver al futuro en paz. Gracias, guardián. Ninguno de nosotros estaría aquí sin ti. Koda, si lo deseas, puedes volver a tu propio tiempo. ¿Puedo ir a casa? ¿Ver a mi hermano Taku de nuevo? Ivan, tú también puedes ir a casa. ¿Volver a los caballeros de Xandar? Sí. Los entendemos, amigos. Sí. No hay lugar como el hogar. Entonces está decidido. Nunca los olvidaré. Ninguno lo hará. ¿Cómo podríamos olvidar ser Power Rangers? Somos familia. Para siempre. Adiós. Es nuestro turno. Aún no hay mucho que decir. Hasta que nos volvamos a ver, mis amigos. Adiós, guardián. Hekil, me gustaría que tú y Xenowyn volvieran en el tiempo para evitar que la energía más oscura sea robada. Pueden salvar Sentai 6. ¿Puedo hacer eso? ¿Salvar mi planeta? Sí. Te volverás un guardián. El guardián de la energema oscura. Asegúrate de que nunca vuelva a usarse para el mal. Será todo un honor. Adiós, amigo mío. El orden se ha restaurado. Un nuevo capítulo comienza. Creo que hemos regresado. Mad me envió un mensaje. Así que regresamos. ¿No, señorita Morgan? Sí. Y tal vez es hora de que me llamen Kendal. Bueno, Kendal. Eso suena raro. Oigan, ahora puedo llevar a Kaylee a Nueva Zelanda. La Torre Skye, el pavlova de mi mamá. Ella lo verá todo. Podemos comenzar a tener nuestras propias aventuras. Tú lo has dicho, papá. Shelby, también deberías venir. Claro. Bueno, una vez que termine de estudiar a los dinosaurios, por supuesto. Chicos, hay una emergencia en el museo. Rápido, tenemos que ir. ¿Y dónde está la emergencia? Gracias a Dios. Todo se ve bien. Amigos, miren ese letrero. ¿Zoológico de dinosaurios de Amber Beach? Claro. Los asteroides de Sledge nunca golpearon la Tierra. Así que los dinosaurios... Nunca se extinguieron. Los hemos buscado por todas partes, chicos. Los necesitan dentro. El Triceratops tiene indigestión. De nuevo. ¿Quiere que nosotros nos encarguemos del Triceratops? Claro. ¿Quién más? ¡Vamos! ¡Vamos! Parece que nuestras nuevas aventuras comienzan ahora. ¡Vamos! ¡Azoroso! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!